El presidente de la Junta ha afirmado que el Estatuto de Autonomía en su 33º aniversario es una norma madura y viva que ha permitido desarrollar un autonomismo útil y eficaz en la comunidad. Además, ha defendido la labor de las diputaciones. Nosotros entendemos que las diputaciones provinciales prestan un servicio indispensable de apoyo, de colaboración, de tutela y de sustento a municipios pequeños y, por lo tanto, prestan una enorme labor a personas, a ciudadanos, a castellanos y leoneses que viven en nuestro medio rural. Y me parece, de verdad, un disparate y una improvisación que se haya incluido esta circunstancia en esos pactos, que yo vuelvo a repetir en relación con su pregunta, no son pactos de gobierno porque no suman, perdón, no son pactos de inmechiruda porque no suman y, por tanto, no pueden ser ni pactos de gobierno ni pactos de legislatura. Herrera ha destacado la importante función de atención y asistencia que la sociedad demanda al colectivo de psicólogos de la comunidad. Lo ha hecho en la clausura del encuentro académico del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Este mismo año, 2016, tenemos previsto convocar doce plazas de psicólogo de turno libre y otras treinta de promoción interna. Y relaciones formalizadas también a través de convenios de colaboración entre el Colegio Oficial y la Junta, cuyo objetivo es y será siempre el de atender a las personas, a las familias y, con ello, la mejora de su calidad de vida. Siguiendo con los actos de reconocimiento, el presidente ha hecho entrega de los premios al cooperativismo y a la economía social que celebran su novena edición. Con el trabajo de empresas, de entidades y de personas como vosotros, sin duda va a seguir avanzando el papel de la economía social como un elemento sustancial, esencial, diría, en el desarrollo económico y social de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha participado en un foro de economía donde los alcaldes de las ciudades exponen su modelo de gestión. Herrera ha presentado al Edil de León a Antonio Silván. La dimensión personal de Antonio Silván, su proyección política dentro de su juventud y su faceta de gestor reconocido pueden, desde mi punto de vista, concretarse en tres rasgos que creo que son los que mejor caracterizan su forma de ser y su forma de actuar. Y serían su capacidad de diálogo, su eficacia y su compromiso social. El Consejo de Gobierno ha autorizado casi dos millones y medio de euros para financiar los costes salariales de la contratación de trabajadores en municipios mineros durante este año para la realización de obras de interés general y social. Dos millones y medio para contratar en esos 31 municipios mineros que corresponden a la provincia de León y de Palencia a personas en desempleo fundamentalmente jóvenes de menos de 35 y parados de más de 45 con cargas familiares o parados de larga duración. La selección se hace como es natural a través de la oficina de empleo y en este caso tenemos que destacar como más llamativo que todos los contratos serán a tiempo completo, es decir, jornadas enteras. Estamos hablando de un mínimo de seis meses de trabajo y una subvención por cada trabajador de 10.000 euros. Rosa Valdeón ha hecho entrega de los galardones en la duodécima edición de los Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales a alumnos de Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid. Presentaremos también una serie de juegos, juegos para aprender, juegos a través del móvil, a través de la tableta, que les hacen participar en todos los riesgos que en este caso van dirigidos a ellos. Más que riesgos quizá tendríamos que decir condiciones escolares favorables, se enseñan hábitos de vida, hábitos alimenticios, imagínense la ergonomía de las mochilas, de cómo tienen que sentarse, todo lo que es prevenir los riesgos ya a su edad. Por eso esa cultura preventiva que creemos que tiene que empezar desde pequeños, pues este es el mejor ejemplo. El consejero de la Presidencia se ha reunido con el presidente de la Diputación de Valladolid y con representantes de dos mancomunidades para continuar el desarrollo de la ordenación territorial en el ámbito rural. La Junta acerca a los universitarios la labor fotoperiodística con una exposición de las imágenes galardonadas en los Premios de Periodismo Francisco Cosío, un reconocimiento que la Junta entrega desde hace 30 años. Lo que hemos querido es que estos premios, más allá de cuando se convocan y cuando se entregan, tengan también una vida a lo largo del año. Y para ello, desde la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de la Presidencia, en coordinación con las universidades de la comunidad que imparten estudios de periodismo, lo que hacemos es esto, llevar precisamente esta exposición a lo largo de los próximos meses a las distintas universidades de nuestra comunidad. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presidido la Constitución y Primera Reunión de la Sección de Atención a la Discapacidad del Consejo de Servicios Sociales. Como dato destacado, además, es que es el importante incremento de las contrataciones en las empresas ordinarias, que crece un 35%, creo que es un dato bastante relevante, no sólo el 30% de incremento de las contrataciones hasta llegar a las 1.200, sino que dentro de ese incremento, además, en empresas ordinarias el crecimiento ha sido en el año 2015 de un 35%. Este órgano responde a la reivindicación de CERMI y a una apuesta de la Junta por la participación y el asesoramiento en materia de discapacidad.